Aloha yo soy Karo y hoy les traigo cómo preparar una mayonesa casera. Realmente nos encanta agregar este tipo de salsas a algunas preparaciones porque les da un sabor delicioso pero muchas veces las mayonesas comerciales tienen demasiados ingredientes y aparte tienen azúcar añadido así que te traigo esta versión mucho más saludable y sólo tres ingredientes. Pero antes de comenzar con el vídeo me encantaría decirte cómo encontrar la descripción de cada vídeo entonces acá te dejo una pequeña reseña para que así puedas encontrar la descripción de todos los vídeos que tengo acá en el canal antes de comenzar con la receta te voy a enseñar cómo pasteurizar un huevo de una manera demasiado fácil vamos a colocar los huevos en una olla con agua templada o sea ni está fría ni está caliente está a temperatura ambiente y vamos a utilizar un termómetro tenemos que alcanzar la temperatura máximo de 60 grados no podemos excedernos a esa temperatura porque si no se cocen los huevos y por qué estamos pasteurizando los huevos porque de esta manera evitamos contraer la bacteria de la salmonellosis ya que para esta receta vamos a necesitar que el huevo sea crudo es muy importante calentar el agua a fuego bajo ya que si lo dejas a fuego alto podría hervir el agua en cualquier momento y la manera más fácil de calcular cuántos grados es sin usar el termómetro cuando veas las burbujitas en el fondo de la olla aunque eso no es tan preciso como utilizar el termómetro pero lo doy en caso de que ustedes no tengan un termómetro una vez hayas alcanzado los 60 grados yo lo que hice fue apagar el fuego y si bajo lo volví a aprender hasta que llegara a los 60 si estás usando el termómetro y otra manera es introducir el dedo y si te quemas al contar hasta 5 entonces ya está realmente suena un poco cruel pero esta es la manera más fácil de explicarles a ustedes cómo es una temperatura de 60 grados después de los tres minutos ahora sí les voy a mostrar que mantuve los 60 grados por tres minutos y mi huevo sale perfecto así que si lo intentas en casa asegúrate de no pasarte de los 60 grados ahora sí tenemos el huevo pasteurizado y vamos a preparar la mayonesa para esta receta voy a utilizar aceite de aguacate si no tienes este puedes utilizar uno que sea suave y agregamos un huevo pasteurizado también agregamos una cucharadita de sal y media cucharadita de jugo de limón y con una batidora de inmersión vamos a hacer la mayonesa si no tienes una puedes hacerlo perfecto en la licuadora y lo batiremos por aproximadamente unos tres minutos y prácticamente ya la mayonesa está lista suscríbete a mi página web carobae.com y recibe como regalo dos ebooks completamente gratis así nos ha quedado la mayonesa de verdad que está demasiado buena y como vieron pocos ingredientes y sólo tres minutos y si me preguntan a qué sabe pero realmente es idéntica a la mayonesa comercial pero por supuesto que ésta es mucho más saludable si preparas esta y otras recetas no dudes de compartirme tu creación a través de mis redes sociales déjame en los comentarios qué tal te pareció la receta y qué más te encantaría ver en los próximos vídeos si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que así no te pierdas de mis nuevas recetas nos vemos la próxima semana con otro vídeo chao chao